¿Qué pasó, Samuel? Digo, te quiere contar algo. Bueno, yo voy a ir preso. Está todo bien con la idea, ya lo entendí. Me preocupa mi hermano. Te pido perdón, hija. Todo el tiempo excusa, excusa, excusa. Lo que tienes es una enfermedad. Mi viejo me trajo acá para que yo te confiese algo. Yo te amo, ¿sí? Y creo que es lo mejor que nos vayamos. No puedo. ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Quiero compartir mi vida con vos. Quiero que construyamos un futuro. Quiero allanar tu corazón. ¿Y a vos cómo te da la cara para venir después de lo que hiciste? Dogo no traicionó a nadie. Posta, no dijo nada. ¿Qué decís? No te traiciones. Gracias.